Después de la invasión del 89, cuando intervinieron los libros a nuestra nación, de ese momento se instauró la supuesta democracia en nuestro estado. Pero es una democracia que es para quitarle al pobre, para darle al rico. Es una democracia que ha venido desgraciándole la vida a todos como pueblo panameño.